El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos, si bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, 6 memes que pueden ser interesantes o no, ¿vale? Aquí tenemos el primero, Val Z, capitalización, 5 millones de dólares, pues mira, este sí, este sí, y podríamos darle un por 10 o un por 100. Está aquí abajito, tranquilito, pues entre 0.0035 y 0.0045 compramos, a ver si tenemos suerte, y llega a la zona de los por 10, 0.0045. El siguiente es Mochi, 22 millones y medio, bueno, salió bien en diciembre, subió más o menos hasta la zona de los 0.008, y ahí está en la zona de suelo. Pues compraríamos en 3 ceros y un 2 y 3 ceros y un 1, ¿vale? Con objetivos, perdón, 4 ceros y un 2 y 4 ceros y un 1. Con objetivo, 4 ceros y un 7, y a multiplicar por 3, porque llega a los 100, ¿vale? No le damos mucho más movimiento. Peng, también está igual que este, 20 millones, ¿vale? Entonces, está en zona de soporte, así que nos sirve. Compraríamos entre 0.015, a ver si tenemos un poco más, y 0.015 aproximadamente. El tercero era 0.0, o sea, 0.17 a 0.15. Ahí, y el objetivo sería más o menos volver a 0.050, y luego a 0.080, y luego a 1. Más o menos es un poco la idea. Este también nos, podríamos sacar un por 5. Miro, 192 millones, a ver, ¿podemos comprar? Sí, pero no le damos más allá de un por 2, así que no entraríamos, ¿vale? No lo vemos, no entraríamos. Floki, también 2.000 millones, Floki y Dogwithcat ya tenían su movimiento. Este puede hacer un por 2, pero nada más. O sea, a este le compraríamos ahora en la zona 0.30 sin 2, con el objetivo 3.0 sin 4. Más o menos, y no le damos más objetivo, ¿vale? Y lo mismo nos pasaría con Dogwithcat, ¿vale? Comprar ahora a lo mejor a 3, para con objetivo en la zona del 6, pero tampoco. Entonces, bueno, esto de los memes, pues nos gustan los que ya están un poquito en la línea. Por ejemplo, Volzeta y Peng, ¿vale? Aquí, estos dos serían los interesantes. Porque podría llegar perfectamente a hacernos un por, por Dios. Nos quedaríamos fácilmente con Volzeta. Con Volzeta y sería un poco el objetivo. Así que nada, 6, pero cada vez nos gustan menos las memes. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal. Hay 8 cursos, pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30, 40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias. 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 Gracias.